¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy chicos Le estaré cumpliendo a mi hermana por 24 horas todo lo que ella me pida ¡Qué buen servicio! Dime Angie, ¿qué tú quieres? Bueno chicos, aquí tengo una lista de lo que le voy a pedir a Ángel Aquí está En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Empieza, ¿qué tú quieres de primero? Dime, quiero ir a la playa A la playa, bueno gente, vamos allá Bueno, mi hermana me pidió que la lleve a la playa Así que estamos por acá, la traje a la playa con unos compañeros Déjà vu, él y dos, tenemos a Jaime por acá Así que la traímos a la playa porque fue el primer deseo que me pidió Y pues por 24 horas le voy a cumplir todo lo que ella me pida Aquí estamos, la vemos por aquí por la playa Ahí se va a meter al agua chicos y la podemos ver bien feliz Aquí podemos ver a el i2 Uy, el i2 si está ronca Uy, pero este tipo está fuerte gente La cre... Vamos Angie, ahí vemos a Angie Y ya le cumplimos el primer deseo gente Ese es un verdadero hombre Si están aquí es porque ya llevé a Angie a la playa, cumplí con todo eso Ahora que quieres Angie de segundo Lo segundo que quiero es que me lleves al cine a ver Mario Bros Con eso está un hombre adulto, puede llorar Angie quiere que la lleven al cine a ver a Mario Bros Pues vamos a llevarla ¿Qué tú me pediste ahora? Ir al cine ¿Y qué yo hice? Me la hice para el cine Vamos para el cine Mira, dame yo loco Dame yo dejarme loquera para yo no caerme así Si Cuidado Va a dar un chingo Segundo deseo cumplido para Angie Aquí la traemos al cine porque me pidió ver a Mario Bros Aún no la ha visto Yo tampoco, así que voy a disfrutar Y la voy a ver junto a ella Vamos de camino a la plaza para entrar al cine Y ver la película Mario Bros ¿Qué película te traje a ver? Mario Bros ¿Cuál fue de huevo? Ay, el loco El loco mío Ah, que atada El loco mío, la culebra, la culebra ¿Pero cómo es? Suavecito para abajo Ah, 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 ah El hijo del rey de los medíes La decepción La traición, amigo ¿Quién no quisiera tener un hermano como yo, chicos? Ya le hemos cumplido su otro deseo Y la traje al cine a ver Mario Bros Ahora vamos a ver qué más quiere Angie A ver, ahora te pregunto ¿Qué me pedirías tú si te dijera que sí por 24 horas? ¿Serías como Angie? ¿Y pedirías estas cosas? ¿O pedirías cosas más caras? Cabe destacar que me puede pedir lo que ella quiera, eh Necesito uno de esos Si estás aquí fue porque ya llevé a Angie al cine también Así que, ¿qué más quieres Angie? En tercer lugar quiero que me lleves a cenar ¿Qué? ¡Vamos! Que me lleves a cenar ¿Y qué tú quieres de cena? Yo quiero de cenar Espaguetis con camarones Bueno Nada, tengo que cumplir Así que vamos a llevarla también Acabo de... Bueno, pido todo eso Dale Dale ¿Tú te vas a comer ese plato entero? ¿Eh? ¿Tú te lo vas a comer todo? Plato total ¿Segura? Bien el plato de año El plato es así Pero el chiquito ¿No te comes todo eso? Sí ¿Segura? Vamos a ver entonces si se lo comes Angie, tú no aguantas más ya No cumpliste el reto de comértelo todo Ya va a ver ¿Qué pasó? No aguanta ya ¿Eh? ¿Más para tú? El postre Volta a por ahí Soy el rey del M10 El rey del M10 Cuando se la sacó el fire ya no sabe ni qué hacer El postre Cuando se la sacó el fire Que los dos dos Siga, siga, siga Se lo pasó a mi hermana Sheila Mírenla ahí No aguantó Mentira Mentira Era que la novia de él Quería frotar Los espaguetis con camarones Una hora después Acabamos de salir del restaurante Angie no pudo comerse todos los camarones con espaguetis La verdad no aguantó el reto Diablos señorita Ven que no me puede decir que no Ven ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? ¿Le pusiste la mano sopes? Sí Yo lo soqué Y ven a ver otro por aquí Que es grandísimo Angie me está enseñando los pies El diablo Ese grande Ese grande Con Angie Y esa que no se me dio La cabecita que se topina Si estás aquí fue porque ya llevé a Angie a cenar camarones con espaguetis Ahora que sigue Angie por favor Por último ya por favor ya estoy hasta aquí Yo no aguanto ya Yo no aguanto Pero lo último es Que me terminé de armar mi PC Bueno gente resulta que Angie se le había dañado la PC Y pues se la reparé Le compré un nuevo teclado Un nuevo mouse Y también le compré unos cascos Pero esto fue sorpresa Si quieren ver la reacción Al ver su PC Pues ya la arreglé La formaté Y le puse todo Para que Empiece a jugar de nuevo Ya que ya estaba jugando en mi PC Y su PC estaba Dañada Pero la reparé Y se la puse ready Aunque ella no sabe Le dije que no Que no le iba a cumplir este reto Que ya estaba bien por hoy Pero era que le quería dar Una sorpresa Le compré Todo lo que me pidió Así que si quieren ver su reacción Al ver la nueva PC Dejen su like ya mismo En este video Suscríbanse al canal Y activen la campanita Si les gustaría ver Más contenido como este Pues déjenlo por ahí abajo En los comentarios Y díganme si quieren ver La reacción de Angie Al ver su PC nueva Si les gustaría ver Una segunda parte de este video Dejen su like ya mismo Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Y le cumplimos Todo lo que Angie quiera Por otro día más Por favor Que no sea tanto Te amo manito Aquí en Noamaría Con todo lo que hice por ti hoy Adiós 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 Adiós